Las y los vecinos de la calle Banacio Sierra, más precisamente en la zona comprendida entre la avenida artiga hacia el puente, están sumamente preocupados por la velocidad con la que se circula. Hace tiempo atrás había, por la altura de Carlos Roflo y Antonio Sierra, una lomada, la que provocaba que los vehículos aminoraran la marcha. Piro se estudia el tema y se busque una solución apropiada con bases técnicas con el fin de mejorar la seguridad de las y los ciudadanos de la zona. El próximo día se procederá al pueblo picado a nominar tres calles, una de ellas con el nombre maestro Julio Cá. Para los pobladores es muy importante tener conocimiento para participar de alguna manera de la colocación de cártel indicado. Se solicita en la medida de lo posible comunicar a los habitantes en el momento en que se llevará a cabo dicho trabajo. Una comunidad comprometida con su historia merece que tenga la posibilidad de dejar tramado y documentado dicho momento, tal como ha sido manifestado por ellas de hoy.